Hoy lo que estamos haciendo es un taller de robótica con los robots Butia. El robot Butia es un desarrollo de la Facultad de Ingeniería y nosotros estamos desde el año 2013 apoyando el proyecto, haciendo talleres y apoyando el proyecto directamente. Estamos asistiendo a los cambios que se han producido en lo que es la propuesta de verano educativo, en donde se han incluido otras alternativas, como estamos viendo en este momento el taller de robótica con Antel, lo que permite que los niños pongan en juego los conocimientos que han adquirido durante todo el año lectivo, que los pongan en juego en función de solucionar determinados problemas, que los pongan en juego en función de construir un robot. Y estos son unos primeros pasos que se dan en lo que es el acercamiento a la robótica. No nos tenemos que olvidar que nuestro país es un país que en educación tiene una inmersión tecnológica muy fuerte. Todos los niños del país tienen su computadora, los maestros también, y eso hace que exista un manejo y una inmersión tecnológica importante. El objetivo de los talleres que hacemos en general, no solo los de robótica, es fomentar el interés por el estudio de ciencias. No es solo enseñar robótica y cómo funciona un robot, sino que se motiven a estudiar cosas relacionadas a este tipo de ciencias. En el programa de verano educativo abarcamos todo el área de la escuela. Este año fue muy particular porque se hizo muy extenso. Teníamos 198 chicos inscriptos de 29 escuelas, 3 colegios y un hogar. Y bueno, tuvimos que tomar de esos 198, se tuvo que pasar 40, que tenemos en lista de espera, la escuela 42, que abrió cupos en enero, porque lamentablemente eran muchos niños, ¿no? Y bueno, ha sido muy particular este verano con el número de alumnos y la gran cantidad de escuelas que estamos abarcando. Bueno, son todos de la escuela 203, ¿no? Sí. ¿Dónde está la escuela 203? En el Prado. En el Prado. Y hoy vinieron de talleres de robótica, ¿no? Linda experiencia, está bueno esto, ¿no? Sí. Sí, está muy bueno. ¿Sí? ¿Y por qué está muy bueno? Porque tienen la tecnología, porque están las computadoras para... Ya vemos que están haciendo programación. Porque aprendemos cosas buenas y también podemos estar un rato con las computadoras. Y en el verano educativo, ¿qué han hecho? Piscina, otro tipo de tareas, los talleres, todo, ¿no? Piscina y a veces vamos a campamento y a veces hacemos juegos. Parte de la reformulación del verano educativo a partir de mirar cuáles eran los buenos proyectos y eso implicó pensar que las propuestas que se desarrollaban las diferentes escuelas tenían que abordar todos los contenidos curriculares, pero de una perspectiva de tener talleres y tener una diversidad de talleres. Y para eso son clave los cooperantes. En este caso, Antel, que nos permite tener talleres de robótica. Caliza y Val también nos está permitiendo tener talleres de robótica que se suman a los talleres de ajedrez que aportan la educación y cultura, a los talleres de arte, a los talleres de drones que se están haciendo en las escuelas. Es decir, una diversidad de propuestas que tengan como centro lo lúdico, la actividad de los gurises y a partir de eso el aprendizaje. En este caso, en la distribución de un saber o en el acercamiento de los gurises a saberes que hace 10 años no teníamos ni idea que íbamos a tener que estar distribuyendo desde las escuelas o que la escuela iba a tener como tema la robótica. Uruguay es un país que tiene una industria del software muy potente, que tiene un sistema educativo que viene acompañando el desarrollo de la industria del software en todos los niveles, desde primaria hasta la universidad tecnológica y esto es posible porque en los últimos 10 años han habido movimientos tanto en educación primaria como en educación media como en el sector terciario que habilitan espacios de formación, que ponen en vinculación a los gurises desde la infancia más pequeña con lenguaje de programación, con talleres de experiencias de robótica, con todo lo que tiene que ver con la tecnología de la información y la comunicación y nosotros entendemos que esto es tarea de la escuela pública, es tarea de las empresas públicas.